Conectar investigación y empresa es lo que pretende Globalimasté, un acto que se ha celebrado simultáneamente en 15 sedes diferentes y una de ellas ha sido la ciudad politécnica de la innovación. Investigadores de la UPV y empresarios de la Comunidad Valenciana han tenido la oportunidad de intercambiar impresiones en una jornada intensa. ¿Por qué esto no funciona mejor? Es la pregunta a la que se ha querido responder en una de las mesas redondas. El conocimiento técnico lo tienen, de hecho todos mis ingenieros han salido, la mayoría de aquí, y los profesores han sido los mismos, entonces el conocimiento se tiene, falta el que cuando cojan un proyecto lo vean como una empresa. Los empresarios nos quejamos siempre de que esa transferencia de conocimiento o de que las empresas no llegan a tener la interrupción adecuada con el ámbito universitario. Yo más bien, insisto, en el caso de la UPV, creo que es un marco excelente para ese diálogo. Desde el ámbito universitario se ha reconocido que, en ocasiones, las exigencias académicas impiden a los investigadores estar más cerca de las empresas y responder a las necesidades de la sociedad. Creo que lo que debemos hacer es, con nuestro know-how, con nuestros conocimientos, acercarnos a la empresa, preguntarles humildemente qué es lo que necesitan. Normalmente no nos lo dirán la primera vez, pero si seguimos estableciendo una relación con ellos, al final puede que acaben confiando en nosotros, diciéndonos lo que realmente necesitan. El holding tecnológico EGAUS ha organizado Global Imaste en toda España.